¡Aaah! Hace mucho tiempo no me enamoraba De unos ojos tan bonitos Comunes de los sanos brillos Era lo que menos en mi plan estaba Aunque te admito que a veces soñaba Con la belleza de tu mirada Quiero llevar el ritmo de tu corazón Para bailar entre los dos esta canción La verdad que estoy volviendo a enamorar La verdad Quiero que sepas que lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil El corazón, droga que me hace inmune Ante el dolor, gotas de agua dulce Rayo de sol Lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil El corazón, droga que me hace inmune Ante el dolor, gotas de agua dulce Rayo de sol Rayo de sol Yo sé que tú prendes la luz Si en mi vida te asomas Como las blancas palomas Cuando la plaza se toma Como el oído inmortal Quiero llevar el ritmo de tu corazón Para bailar entre los dos esta canción La verdad, me estoy volviendo a enamorar La verdad, quiero que sepas que lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil El corazón, droga que me hace inmune Ante el dolor, gotas de agua dulce Rayo de sol Lo que yo siento por ti Es amor, ganas que me hacen útil El corazón, droga que me hace inmune Ante el dolor, gotas de agua dulce Rayo de sol Es lo que siento por ti 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 Gracias.